¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo crear un matcher usando para ello hankers. Para ello es importante también entender qué es un matcher. Básicamente un matcher es una función o un objeto que nos permite validar que las reglas que hemos definido coinciden con un resultado que obtenemos. Entonces eso es muy similar o es una aserción básicamente. Yo recibo un resultado y lo comparo con algo que yo espero. Entonces de ahí la importancia de las aserciones porque es lo que me permite decidir si un test realmente fue exitoso o falló. Si yo defino mal una aserción es probable que esté dejando pasar un bug. Entonces aquí cabe la importancia de poder seleccionar cuál es la mejor aserción y cómo hacerla. Digamos que hay muchas librerías que nos permiten hacer aserciones. Entre ellas podemos encontrar HacerJ, Hankress y una que estoy viendo últimamente que se llama True. Que esa la usan mucho en Google. Está bastante interesante. Acá inclusive hacen una comparación con HacerJ y Hankress acerca de los beneficios y en qué cambia. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro video. Entonces hoy me quiero centrar más que todo en hacer un matcher con Hankress. Vamos a ver cómo funciona un matcher normalito. Cómo podemos crear uno personalizado e ir subiendo un poco el nivel. Digamos que en este primer video vamos a hacer algo muy sencillo. Como para que las personas que no tienen ni idea o no tengan mucho conocimiento de eso lo puedan hacer. E ir mostrando un poco más otro tipo de aserciones un poco más complejas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplemente crear un proyecto en IntelliJ o en el IDE que ustedes prefieran. Eso es un proyecto en Maven. ¿Cierto? Y lo único que tienen que hacer es agregar esta librería. Org Hankress, Hankress Library. Yo agregué la versión 2.1 y agregar la dependencia de JUnit. Nada más. ¿Listo? Esto que tengo acá es de otro proyecto. Este mismo proyecto solamente que estoy reutilizando lo que ya tenía. Entonces solamente Hankress y JUnit. ¿Listo? Ahora bien, digamos que por qué es importante crear una buena aserción y por qué es importante hacer fallar un test. Digamos que normalmente cuando creamos un test casi nunca vemos que el test está fallando y por lo tanto nunca leemos el mensaje de error. Entonces cuando normalmente vemos que el test está funcionando simplemente lo que hacemos es aprobarlo, lo pasamos. Y cuando, no sé, cuando lleva el momento en que encuentro algo y el test falla y vamos a leer el error, normalmente nos toma mucho tiempo entender por qué falló, qué es lo que está causando la falla. Y pues esto no tiene mucho beneficio. Si estamos automatizando pruebas es para encontrar los errores mucho más rápido. Entonces es muy importante que nosotros nos centremos en esta parte de los matchers. ¿Listo? Ahora bien, si bien Hankress tiene muchos matchers que podemos reutilizar, este es un ejemplo simplemente para que nos familiaricemos y podamos más adelante crear unos personalizados. A veces los errores no son tan claros también, inclusive en estos matchers ya que vienen por defecto. Entonces ahí es donde cobraba vital importancia de decir, bueno, en este caso voy a crear un nuevo matcher. ¿Listo? Entonces les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces aquí voy a crear simplemente una nueva clase. La voy a poner es to them. Y para ahorrarnos tiempo yo ya tengo creado acá un codiguillo donde tengo un estudiante con un nombre y un apellido. ¿Listo? Ahora simplemente me voy a crear una clase de tipo test. Entonces vamos a comparar que dos usuarios sean iguales. ¿Listo? Users are equal. Y vamos a partir de que tenemos el usuario, perdón, aquí ponemos students. Students are equal. ¿Sí o no? Entonces yo digo, no, va a crear un student. Digamos que este va a ser el actual. Entonces el actual student. ¿Listo? Le vamos a poner actualstudent.setName. Y el apellido. ¿Cierto? Y vamos a crear un segundo estudiante que decimos que es el expected. Entonces aquí le decimos expected. Entonces aquí le vamos a dejarlo así, que son igualitos a nivel de valores. Ojo que esto estamos haciendo, vamos a hacer la comparación a nivel de valores. Es decir, a nivel de contenido de la clase. Eso es lo que nos va a dar la igualdad. Ahora vamos a decir que... A llamar el hacer that. Aquí importamos el método estático de Hankress. ¿Listo? Aquí fíjense. OERG Hankress. ¿Listo? Y eso recibe un resultado actual. Siempre va el actual de primero. Actual student. Y aquí va el matcher. Es el que me va a decir si son iguales o no. Igual. Entonces el matcher es este. Es that. That. Student. ¿Listo? Aquí también voy a importar el método estático de Hankress. Esto es un matcher ya en sí. Fíjense acá. Listo. Esto es lo que nosotros vamos a construir más adelante. Entonces digamos, para nosotros, si nuestra intención es comparar esos dos objetos por sus valores. Es decir, que diga el nombre es igual a... Los dos nombres son iguales. Sí. Y los apellidos son iguales. Sí. Entonces los objetos para mí son iguales. ¿Cierto? Entonces vamos a ejecutar ese test. Pero fíjense en eso. Falla. Y el error o el mensaje que vemos realmente no es nada adiciente. Dice simplemente que esperaba ese objeto. Pero tú o este. Pero para mí, a mis ojos, digo, bueno, pero es que esto es igual. Pero entonces aquí es donde tenemos que mirar este matcher que hace por dentro. Entonces le voy a dar control. Voy a navegar un poco. Aquí simplemente es un método estático que crea una nueva instancia a través del constructor. Oculta la palabra new. Pran. Viene acá. Llega al objeto actual. Y acá simplemente cuando hace ese método matchers, es el que es encargado de hacer como la validación. Entonces venimos acá a la igual. Aquí primero compara que el objeto actual, si es nulo, entonces reporta esto, ta, ta, ta. Pregunta si es un arreglo, no sé qué. Pero como el de nosotros no es ningún arreglo y el objeto actual no es nulo, por lo tanto él debería estar entrando acá a este equals, que finalmente este equals va a llamar la función equal de la clase object, que es la clase padre de todos. Y acá, si se dan cuenta, él hace la comparación por referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que él está comparado si los dos objetos apuntan. Si son realmente iguales, deben apuntar a la misma dirección de memoria. Entonces esto es una comparación por referencia. La única forma de yo hacer pasar este test es decirle que el expected student sea igual al actual student. Ahí estoy, mejor dicho, diciéndole que sea igualito, apuntando a la misma referencia. Pero normalmente nosotros no queremos eso. Nosotros siempre vamos a crear ya sea o un nuevo objeto y lo que nos interesa es comparar el contenido de esos objetos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Simplemente lo que tenemos que hacer es que como él le está llamando el método equals, que es el método que viene de la clase padre object, del cual todos los objetos se heredan. Yo simplemente lo que voy a hacer es sobreescribir ese método. ¿Listo? Simplemente doblé en boolean, equals, entonces, equals y eso recibe el objeto, un objeto de tipo object. ¿Listo? Ahora bien, yo tengo acá también preparado un código. Lo voy a pegar y se los voy a explicar para hacer más corto el video. Entonces, acá, para ver si el objeto es igual, yo pregunto primero, si el objeto es igual a este, es decir, si hay la misma referencia, automáticamente yo voy a decir el objeto es el mismo. Por lo tanto, va a ser true. Después preguntamos si el objeto no es una instancia de la clase student. ¿Cierto? Si no es una instancia, pues simplemente retornamos false. ¿Listo? Bueno, aquí esto no tiene mucho sentido ya. Y, digamos, si estas dos se cumplen, ya ahí sí realizamos la conversión. Como sabemos que ya es una instancia, hacemos el casteo directamente al objeto y aquí yo puedo definir mis reglas. Yo puedo decir por qué valor yo digo que ese objeto es igual. Entonces, yo tengo la propiedad y digo, si el apellido es igual al objeto que me llegó, para mí el objeto es igualito. Entonces, retorno true. Porque esto siempre me va a volver un booleano. Entonces, recuerden que esto es un booleano. A ver, entonces vamos a ver acá. Entonces, esto cambia un poco. Aquí, por ejemplo, los dos apellidos. O sea, la regla que yo definí para que esos dos objetos sean iguales, es que los apellidos sean iguales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Esto va a funcionar acá. Y aquí ya pasa. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo modifico el apellido de alguno de los dos? Entonces, ya mi regla no se cumpliría. Por lo tanto, mi aserción debería fallar. Y aquí podemos ver. Pero fíjense, eso es lo que siempre les digo que es muy importante a la hora de escribir cualquier tipo de test unitario, API, ENTUEN, cualquier tipo de test. Es siempre hacerlo fallar para ver cuál es el mensaje de error. Si se dan cuenta, eso no lo entiendes nadie. O sea, es aquí no vamos a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Pero ya vamos a ver cómo arreglamos esto. Entonces, acá el equal to automáticamente lo que va a hacer es llamar el equals. Y como nosotros lo sobreescribimos, va a llamar el equals que nosotros pusimos en nuestro objetico. ¿Listo? Ahora bien, hemos escrito listo. Ahora va a añadir otra regla para definir que los objetos sean iguales. Entonces, primero digamos que está Pérez, Pérez, pero el nombre no es igual. Como yo esa regla no la definí, es decir, a mí solamente me interesan los apellidos. Entonces, para mí, si los apellidos son iguales, los objetos son iguales. Pero si no vengan otro, necesitamos validar también el otro contenido o otra propiedad del objeto. Entonces, aquí yo como es una operación booleana, yo puedo hacer simplemente i y llamar otro valor por el cual yo quiero validar. Entonces, yo puedo decirle que punto getName, que punto igual a this getName. Ahora bien, este test de acá, que estaba funcionando cuando los nombres no eran iguales, debería fallar porque ya definí otra regla para validar su igualdad. Y ahí lo puedo ver. Ahora bien, Hankre, o por lo menos este método, lo que hace para pintar este error es tratar de leer el método TubeString de la clase para pintar en el error. Entonces, claro, ahí no, digamos que se pinta solamente como la instancia, como cosas que nadie entiende. No es legible para el humano. Entonces, vamos a sobreescribir el método TubeString para pintar algo más diciendo, más legible para el humano. Entonces, simplemente aquí yo voy a retornar un string donde yo agarro y digo el name, punto, y le concatenó el nombre de acá. Ah, el last name, esto simplemente es un salto de línea, el last name y le añado el last name de esta adjeta. ¿Listo? Entonces, voy a ejecutar nuevamente. Y ahí ya podemos ver, expectedNamePepito, lastNamePerez, pero tuvo namePepito, lastNamePerez, Pepito1, perdón. Entonces, aquí, pues claramente cuando siguen desarrollo, pues yo puedo hacer clic acá y ver cuál es el fallo ahí, pues. Pero recuerden que esto no va a aparecer en el reporte. El reporte solamente se va a ver esto. Entonces, es importante este mensaje que aparezca acá, que sea bastante legible. ¿Listo? Digamos, como les digo, ya existen muchos matchers que nos permiten hacer esto, validar propiedades. Por ejemplo, está el... Ya hay muchos, ya hay muchos, a ser que nos permiten hacer esto, pero bueno, este era un ejemplo bastante básico, acerca de cómo funciona, por ejemplo, el equal to de hankers. ¿Listo? Ahora digamos que nosotros queremos hacer nuestro propio matcher. Nosotros no queremos usar el método equal de nuestro adjetico, sino que queremos hacer nuestro propio matcher. Entonces, vamos, simplemente lo que tenemos que hacer es que vamos a crear una nueva clase, que se llame, por ejemplo, student is equal. Y acá nosotros vamos a ascender de una clase que se llama type safe matcher. ¿Listo? Y eso recibe un tipo. ¿Sobre cuál tipo vamos a evaluar? Entonces, va a ser de tipo student. ¿Listo? Y acá nos pide que implementemos los métodos... De esa clase. Astracta. Entonces, aquí tenemos el que nos va a hacer la validación. Eso siempre lo es un booleano. Un boolean. Y la descripción que queremos agregar al fallo. ¿Listo? Entonces, para recibir a nuestro adjeto esperado, vamos a agregar el constructor a esta clase. ¿Listo? Entonces, simplemente agrego un constructor. Acá. Voy a agregar este que dice type safe matcher expected. Aquí simplemente le podemos quitar esto. Necesitamos que sea de tipo student. Y acá yo voy a aclarar una instancia de student que se llama expected student. ¿Listo? Aquí también le puedo poner expected student. Y le voy a decir this. Esta instancia de acá va a ser igual a lo que me pasen por el constructor. ¿Listo? Ahora bien. Este estudiante que llega acá. Es el estudiante actual. El que entra en el método matcher safely. Es el actual. ¿Listo? Entonces, voy a decir refactor. Voy a decir actual student. ¿Listo? Ahora bien. Yo simplemente voy a copiar casi la misma sección que hicimos allá. O más bien la misma. Y la voy a poner acá. Entonces, definí mi regla para validar que los usuarios sean iguales. ¿Listo? Defino mi regla booleana. Y ahora, yo simplemente en el description, en caso de fallo, voy a... Esto es lo que se va a imprimir en caso de fallo. Voy a añadir texto que me permite explicar el fallo. Entonces, yo puedo decirle, expected student should be like this. Aquí le meto un salto de línea, como pasa es lo más legible. Y acá le paso this. SpedTestudent. ¿Listo? Aquí le mandamos... O simplemente también podemos decirle, punto happenValue. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Cualquiera de las dos se puede hacer. Pero, claramente, cuando hagan el toStream, la idea es que tengan escrito el toStream de la clase. Ahora bien, simplemente ahora vamos a quitar esta sección de acá y vamos a añadir nuestra propia sección. Entonces, aquí sería, en vez de usar el... En vez de usar el igual, vamos a usar esta clase que creamos. Student, entonces, vamos a decirle, new student is equal y le pasamos el expected student. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Y aquí podemos ver el mismo fallo que teníamos allá. ¿Listo? Vamos a hacerlo pasar ahora. Y listo. Ahí vemos que está funcionando bien. Ahora cambiamos el apellido. Y ahí se ve. Last name Perez 3. Entonces, aquí ya aparece el texto que pusimos allá. The expected student should be like this. Entonces, sería, debería ser Perez 3, pero se obtuvo este de acá. ¿Listo? Ahora, un último ajuste, antes de finalizar, es que, si se dan cuenta, los matchers, por si no usan, esconden la creación del objeto. Es decir, de su objetivo que lo sostiene, por decirlo así. Entonces, se crean métodos estáticos. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Si se dan cuenta, esa palabra new no queda tan chévere ahí. Simplemente, lo que podemos hacer es crear un método estático. Entonces, podemos decirle a este que... Student is equal to. Y aquí pasamos... El expected student. No, perdón. Student. Spectated student. Y aquí simplemente decimos return new. Student is equal. Y se lo pasamos al constructor. Y ya escondemos esa palabra new, la escondemos acá, si se dan cuenta. Ahora, yo simplemente puedo venir al test. Y decirle... Student is equal to. Al estudiante que me llega. Lo ejecuto como para ver que todo funciona bien. Y todo funciona. Sigue funcionando igualito. Escondimos la creación de la palabra. Inclusive, uno podría, por qué no, también quitar esto. Que bueno, esa palabra queda medio cortica. Pero acá yo podría hacer la importación del método estático. Tú. Pero bueno, aquí no se lee tan bien. Aquí sería hacer that student, actual student. Entonces aquí podemos decirle... Is equal to student that. Listo. Ahora queda un poquito más legible, ¿no? Hacer that que el estudiante actual es igual al estudiante respecto al student. Listo. Sobre escribimos ese método estático que está acá. Y ya tenemos nuestra aserción un poco más legible. Con un error bastante disiente. Listo, muchachos. Básicamente, esto era lo que les quería mostrar en este video. Más adelante vamos a ver otro tipo de matcher que me gusta bastante. Sobre todo cuando estoy baleando listas. Que es donde a veces es casi... Es muy difícil a veces botar una buena aserción. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.